¡Suscríbete al canal! 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 uno de ellos se llama Isabel y el otro se llama Si yo te beso, o sea, ya son temas que tengo mucho tiempo cantándolos en la ducha, cuando me baño, o sea, son cosas que ahí sí te da como esa confianza, pero como te digo, o sea, para diciembre ustedes van a ver todo lo que viene. Bueno, y para conocer más de esa esencia, para conocer más a Bronson, ¿dónde podemos seguirlo? A través de las redes sociales. Bueno, para Instagram, TikTok y Facebook, arroba Bronson RD, y para YouTube, Bronson con Z. Ay, también en TikTok, Dios mío, ¿también haces tus bailes? Lo estoy intentando. Todos estamos en eso, muchísimas gracias Bronson por invitarnos a tu showcase y presentarnos tu buena música. Espero que te quedes, ¿no? Y sigas disfrutando. Claro, aquí seguimos nosotros disfrutando y ustedes continúen en sintonía de Noticias Globo, Visión Espectáculos. Chao, chao. Gracias, Gaby, por este material. Bueno, y tienes la invitación, Bronson, para hacer TikTok con nuestra querida compañera Gaby Sierra. Momento de marcar nuestra primera pausa. Recuerden que estamos en vivo para todos ustedes y lo vamos a hacer con buena música. Esto es lo nuevo del productor musical Tiny, acompañado de Bad Bunny. Y el regreso después de dos años sin hacer música de la mexicana Julieta Venegas, con esto que se titula Lo Siento, Bebé. Esto perteneciente al nuevo álbum de Tiny, que se va a titular Más Flow 2, aún sin fecha de estreno. Ya lo que sí se estrenó fue este videoclip que tenemos de fondo hace seis horas y que cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. Con este flow de Lo Siento, Bebé, entre Bad Bunny, Tiny y Julieta Venegas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Noticias, Globovisión Espectáculos, en vivo. Ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. No, 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 no.